Gracias por acompañarnos en medio de nuestras actividades en esta jornada ya de día martes o doce de febrero del año dos mil veintiuno con lluvia desde la madrugada y durante toda la mañana casi estamos con estas condiciones del tiempo eh y normalmente suele decir de que el calendario Bertoni quedó desfasado ¿No? Eh ya no coindice con eso que planteaba el ingeniero en su momento y ahora ya desde principios de febrero estamos con toda esta situación de las continuas lluvias que por lo que indica metrología también continuará así así que eh deberíamos tomar las precauciones y salir siempre con nuestros paraguas. Ya los saludo a mi compañero de tareas José Estigarribia. José ¿Cómo estás? Buen día. Un saludo Juan Pablo a toda la audiencia también que nos acompañan hasta las once de la mañana veintitrés grados la temperatura en la capital del país Asunción. Nosotros hoy vamos a tener la chance de conversar con el doctor Iván Ojeda, director nacional de hoy el Instituto Nacional de Estadística. Lo que sería nuestro tema respecta justamente a la creación de este instituto y el censo nacional de la población. Ojo que se realiza cada diez años en el dos mil veintidós a un año nada más de que inicie nuevamente la árdua tarea de censar a la población nacional. ¿Cómo le va doctor? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días José, buenos días Juan Pablo y por supuesto a esa gran audiencia que le sigue. Es así mismo estamos ante un hito en la historia de la estadística paraguaya puesto que luego de setenta y ocho años tenemos una nueva ley estadística. Esta ley ha sido planteada por el presidente de la república a principios del año pasado al parlamento nacional y siguió su proceso político en las dos cámaras para ser aprobada sin modificaciones y ya el veintiocho de diciembre pasado se dio la firma, la promulgación por parte del presidente y quedó firme con la publicación en la Gaceta Oficial el treinta de diciembre. Esta es una ley basada en la ley genérica planteada en el seno de la conferencia de estadística de las Américas. Resultado a su vez de un trabajo que hizo la Cepal con el Banco Interamericano de Desarrollo a dieciocho países quienes aportaron su experiencia o mostraban sus legislaciones respectivas. Entonces nuestra ley es una ley muy robusta, es una ley moderna, somos los líderes en la región en materia de legislación estadística hoy día y hoy queremos compartir con ustedes el alcance de esta normativa que implica este cambio. Esencialmente vamos a tener un órgano, vamos a tener una institución independiente, autárquica y autónoma encargada de la rectoría de las estadísticas en el Paraguay. Esto es una cuestión realmente importante, no se puede partir sin un mapa hacia un destino ni con ni sin una brújula y esta dependencia donde se encuentra el señor Iván Ojeda es muy importante realmente para la confección de políticas públicas, lastimosamente y eso sí es un es una mancha a la historia de esta institución, fue aquel lamentable censo que no se pudo terminar, pero creo que buscaron la forma de llevar adelante ciertos procesos para ir enmendando eso. Don Iván, la pregunta que en realidad quiero también formularle en relación a este tema es la practicidad, o sea, en el campo práctico cuando se construye una ley y de tantas leyes que tenemos en nuestro país, luego tenemos que darle vida a esa ley, con presupuesto, con todo lo que significa el ordenamiento interno, la reglamentación de la misma, ¿cuándo vamos a ver nacer a esta ley? Sí, como te decía, el 30 de diciembre digamos que oficialmente existe el Instituto Nacional de Estadística, en primer lugar no implica un aumento para el presupuesto del Estado, sí tener una institución rectora de las estadísticas nacionales, el siguiente paso es ahora lo que vos mencionas, Juan Pablo, es trabajar en la reglamentación, para eso contamos con el acompañamiento de la cooperación internacional que nos va a ayudar a estudiar cómo están funcionando los Institutos Nacionales de Estadística de la región y del mundo, para que nosotros podamos ver cómo están ellos y adaptar eso a la realidad nacional, a nuestro modelo de gestión. Igualmente, eso queremos tener listo para el, para el mes de abril. Entonces, pero la aprobación de la ley no es un momento mágico que va a solucionar todos los problemas, acá tenemos que echar a rodar, por eso mismo desde que asumimos la gestión hace un año, hace dos años ya, prácticamente, hemos trabajado en que el Paraguay tenga por primera vez en su historia una Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico. Esto es a un Instituto Nacional de Estadística lo que sería un país, su Plan Nacional de Desarrollo, y es así que con la ayuda de París 21, hemos preparado la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico, es un documento que se trabajó con todo el Sistema Estadístico Nacional, para que la gente entienda que esto implica tener la representación de todas las instituciones públicas que generan algún tipo de estadística oficial, inclusive municipios y gobernaciones. En el transcurrir de un año hemos trabajado con los representantes del Sistema Estadístico Nacional, quienes dijeron cuáles son las prioridades en operativos estadísticos que se tienen que realizar. Y hoy el Paraguay está en un contexto interesante, porque estamos trabajando ya para el próximo Censo Nacional de Población y Viviendas, también el Ministerio de Agricultura y Ganadería está impulsando fuertemente el Censo Agropecuario, y posterior a estos dos grandes operativos estadísticos, vamos a tener el Censo Económico Nacional. Hablando del primer tema y ahondando un sobre lo que es el Censo Nacional de Población y Viviendas, esto se realiza cada diez años. ¿Y por qué cada diez años? Porque la dinámica poblacional digamos que es muy variable y altera las bases de la estructura poblacional. Por ejemplo, los nacimientos, la migración, la expectativa de vida, varían con el transcurrir del año. Entonces estas estimaciones tienen que ser ajustadas para hacer frente a los requerimientos de salud, educación de la población. Un Censo Nacional de Población y Viviendas implica refrendar o fortalecer los cimientos mismos de la democracia de cualquier país, porque ahí evidenciamos las carencias o las necesidades y planteamos las garantías constitucionales que se tienen que dar, por ejemplo, para las personas con algún tipo de discapacidad o para las uniones civiles de las personas o vamos a hablar de los derechos del niño, de los derechos del adulto mayor, de las mujeres, de los hombres. También abarcamos, digamos, una actualización cartográfica. Esto implica tener toda la cartografía nacional actualizada y esto se le va a brindar a cada uno de los 260 municipios ya aproximadamente que tiene la República sin que esto implique un costo adicional para ellos. Haciendo la referencia al Censo 2012, ¿cuál fue el reclamo que existió? Que no se tuvo la cobertura ideal. Una cobertura ideal de un Censo Nacional de Población y Viviendas ronda el 90%. Sin embargo, este Censo tuvo 76% de cobertura. A pesar de eso, los datos fueron validados por organismos internacionales y hoy son utilizados para las proyecciones poblacionales. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en Chile en el año 2015, en donde el Censo sí fue declarado fallido, que también es una posición que se puede tomar. Ese no fue el caso del Paraguay. Independientemente de esto, ya tenemos algunas buenas noticias, puesto que el Presidente de la República, en su decreto 3620, digamos que ordena la realización del Censo Nacional de Población, conforma la Comisión Nacional del Censo, integrada por las instituciones que van a ayudar en la operativa organizacional de este evento y también declara de interés nacional. De la misma manera, hay un decreto. Sí, adelante. Algunos datos nomás. La historia tiende a ser como una espiral y los eventos se repiten. Datos del Censo 2012 que terminó en el 2014. 12 millones 500 mil dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso fue lo que le costó al Paraguay hacer ese Censo fallido. Lo positivo, 7.500 personas empleadas. Mencionó usted, una institución, ahora que somos un instituto, somos autárquicos y autónomos. La cuestión del cambio de dirigente, que fue una de las grandes problemáticas del Censo anterior, que en el 2013 salía prácticamente el director de la Dirección Nacional, la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo, y esto hizo que el trabajo de por ahí se entorpezca un tanto. ¿Cómo se pretende resolver ese cambio en el mando? Porque definitivamente, no sé, queda mal hacer, o queda mal en el periodo, porque hay una transición de gobierno, pero se tiene que realizar cada 10 años, como usted dice, pero queda por ahí un tanto mal porque hay un cambio de mandato. ¿Cómo se puede subsanar quizás eso? ¿Ustedes van a tener un periodo un poco más extenso que el gobierno actual? ¿O cómo pretenden manejar la situación? Sí, es muy interesante la consulta, José, y tiene mucho que ver con la estabilidad política y la voluntad política de las máximas autoridades del país para que el censo tenga el éxito esperado. En la coyuntura del 2012 hubo un cambio de gobierno debido a un juicio político y también mucha inestabilidad en, digamos, en todo lo que sea la organización del censo, ¿verdad? Los recursos no llegaron a tiempo y ese es un factor que afectó la realización o la cobertura del censo. Hoy tenemos la voluntad política, es la primera vez en la historia que un presidente de la república promulga un decreto para la realización del censo dos años antes del operativo. Eso no tiene precedentes porque generalmente se hacía en el año del censo o un año antes. Otra cuestión que tiene que ver con el desafío del próximo censo es, este pretende ser el primer gobierno que inicie un censo y termine el censo y publique los primeros datos, digamos, los primeros resultados del censo. Ese es nuestro objetivo y vamos a ser el primer gobierno de la historia, reciente, por lo menos de los 30 últimos años, que comience un censo y que termine un censo. Y hay que entender que este operativo es la mayor movilización ciudadana en tiempos de paz que pueda realizar cualquier país. Van a salir 210.000 voluntarios en las tareas de censistas y supervisores a recorrer toda la geografía nacional. Pretendemos llegar a 1.900.000 viviendas y aproximadamente a 7.500.000 habitantes. Esto vamos a acudir y estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Educación y Ciencias, quien nos va a brindar, o nos va a ayudar a coordinar con los docentes y estudiantes que van a ser los voluntarios. Quizás se va a prever un estipendio alimentario para ese día, pero ese es un poco el plan. Y así estamos en cara, queremos, estamos convencidos de que este va a ser un proceso exitoso porque la ciudadanía ya está acostumbrada a que un día feriado para el país y salgan los voluntarios. Entonces nosotros le esperamos a los censistas a nuestra casa, le damos toda la información y este censo también va a ser un gran cambio de la era analógica a la digital. Hoy en la revolución industrial 4.0, en donde se evidencia la cantidad de información que todo el día estamos inclusive generando a través de nuestros propios celulares, ¿verdad? Inclusive organismos internacionales como París 21 dicen que el 90% de toda la información generada en la historia de la humanidad se generaron en los últimos dos años. Entonces esa es, ese es el ritmo al cual vamos. Entonces vamos a plantear el uso de dispositivos electrónicos para la recabada de la información en la actualización cartográfica y para la lectura de los formularios vamos a usar por primera vez en el Paraguay el escaneo, o sea máquinas que van a escanear los formularios. Entonces vamos a acortar el tiempo de procesamiento. Lo que vos decías, José, en cuatro años recién publicaron los datos. Bueno, nosotros queremos publicar a los un año y en vez de que ese procesamiento dure dos años o tres años, quizás la lectura de los formularios vamos a tener en ocho meses. Entonces con esto vamos a tener lo que se llama la oportunidad del dato. Vamos a tener más rápido la información. Evidentemente todos los datos que puedan ser proveídos son la base para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas. Pero así también es la oportunidad de que el ciudadano pueda formular las políticas públicas. Yo puedo contar cómo estoy en mi barrio, qué me hace falta, cómo estoy viviendo y toda la información brindada está guardada dentro del secreto estadístico. Sí. La otra cuestión que me parece también importante destacar, doctor Ojeda, ya nos dio algunos elementos sobre el tema de la financiación. ¿Cómo se va a hacer esto en medio de una pandemia? ¿Se están pensando en esos recursos y elementos? El escenario de la pandemia siempre es desafiante. Pareciera, Juan Pablo, que no hay un solo ámbito de nuestras vidas que no haya sido afectado por la pandemia y por supuesto también al censo esto la afecta. Estamos compartiendo la experiencia internacional en el seno de la conferencia de estadísticas de las Américas y hay países que han pasado, por ejemplo, Argentina, Uruguay han pasado un año el tema del censo. A México le tocó realizar su censo en plena pandemia y fue todo un éxito. Entonces, ¿cómo se va a financiar esto? Eso está a cargo del Ministerio de Hacienda que tiene, digamos, el decreto que le respalda para buscar el financiamiento. Una parte ya está haciendo por parte del FONACI, de verdad, en el año 2020, porque hay que entender que el censo no es solamente un día, es un proyecto de seis años que arrancan con la planificación, la organización, las pruebas pilotos de cuestionario, la construcción del cuestionario con todos los usuarios o representantes de la sociedad civil, la actualización cartográfica que se va a realizar este año durante diez meses, para que después se haga lo que conocemos con el censo, la salida masiva a recabar la información. Posterior a eso tenemos todo el procesamiento. El costo, sí te puedo decir, estimadamente es alrededor de 43 millones de dólares, que está un poco en la media de cinco a seis dólares por persona censada. Pero quizás este sea uno de los últimos censos que se realicen con estas metodologías. No sabemos el futuro, lo que nos espera con el avance de la tecnología. Por eso es que también incluimos un componente de registros administrativos. ¿Qué es un registro administrativo? Es toda registración o toda documentación que realiza una institución con fines misionales. Una cédula de identidad es un registro administrativo. Una partida de nacimiento es un registro administrativo. Una ficha social es un registro administrativo. Países nórdicos, que están mucho más avanzados y son los líderes en registros administrativos, están haciendo su censo basado en registros. Entonces, por eso, nosotros estamos haciendo el primer inventario del registro administrativo del Estado paraguayo. Sí. No, 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 para terminar, por favor. Eso me parece importante en algo que justamente quiero encadenar a la pregunta, doctor Ojeda, y que nos pueda desarrollar un poco más eso último que estaba diciendo. Sé porque participé también como consultor externo de la formación de varios observatorios al interior de varias dependencias del Estado que generan información muy importante para ustedes. ¿Por qué todavía no se puede lograr unificar todo eso y que esa carga informativa para ustedes sea de vital importancia? No sé si eso ahora con esta ley obliga, por ejemplo, al observatorio de la mujer, al observatorio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a que dependan de ustedes. Sí, es sustancial lo que decía Juan Pablo. El sistema, imagínate lo que, lo que, cómo, cómo estaba la ley anterior. El sistema estadístico nacional no existía en la ley. Nosotros ahora existe y le damos institucionalidad, le damos una visión sistémica y le damos funciones. Y esta nueva ley tiene un marco sancionatorio para aquella persona o física o pública que no quiera brindar datos con fines estadísticos, tiene una sanción, pero también hay una sanción para aquellos que violen el secreto estadístico. Yo, Iván Ojeda, le doy mi información al Instituto Nacional de Estadística, pero el Instituto no puede develar mi identidad. Así hacemos la encuesta permanente de hogares y hablamos de pobreza, de desempleo, de uso de TIC, de temas de salud, de condiciones de vida en general, pero no no develamos la identidad del ciudadano. Entonces, lo que sí, cuando el Estado necesita o cuando un gobierno necesita información, ¿dónde acude? Acude a los censos, acude a las encuestas o acude a los registros administrativos, fuentes tradicionales y fuentes no tradicionales, el uso de datos móviles, el uso de imágenes satelitales y todo lo que sea la exploración de los Big Data, por ejemplo. Entonces, por primera vez en el Paraguay estamos haciendo el inventario de registros administrativos para tener un diagnóstico de registros administrativos y tener un plan de mejora para que las bases sean interoperables. Ya hay un avance de esto en el gobierno y hoy, por ejemplo, las constancias de cédulas se pueden sacar y eso gracias a la interoperabilidad. Doctor, tenemos una próxima invitada en el Foro Empresarial, nos quedamos sin tiempo, le agradecemos muchísimo las informaciones para pasar en limpio nada más comparando el 2012 con el censo del 2022. En el 2012 el presupuesto era 12 millones aproximadamente de dólares, ahora serían 43 millones de dólares. El tiempo también en que se estaría pasando de la recolección a la validación de los datos, un año como máximo, la cantidad de gente involucrada de 7.500 personas a 210.000 personas. ¿Todos los datos correctos? Sí, solamente que aclarar que esos 12 millones de dólares exigían una contrapartida nacional, ¿verdad? Estuvo alrededor del 20 millones de dólares el costo del censo 2012, ¿verdad? Este, y acá nosotros estamos hablando de un solo presupuesto, ¿verdad? La metodología también es otra, vamos a ese censo tradicional como la gente sabe, que para un día y salimos masivamente. La metodología del 2012 fue distinta, fueron una recorrida durante un mes a los hogares y el informante en este caso va a ser, cada uno de nosotros vamos a dar nuestros datos, en el caso del 2012 uno en representación de la familia informaba y otras cuestiones metodológicas. ¿Cuándo fecha para esto? Por último, doctora, ¿qué edad? La actualización cartográfica ya se está realizando, va a ser de marzo a diciembre y el levantamiento censal propiamente dicho, va a ser para el segundo semestre del año 2022. Así en el contexto también del mundial, esperemos que Paraguay clasifique y ese va a ser el contexto del censo también. Segundo semestre del año 2022. Arroba cinco días pediré a nuestra encuesta del día de hoy. ¿Crees que los datos actualizados del censo nacional mejorarían o mejorarán las políticas públicas? Un 59% dice que no, un 40% dice que sí, a ganar la confianza del agente, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Existe una gran confianza en la gente, puesto que el 95% de todas las personas entrevistadas nos dan toda la información. Así que muchas gracias por el espacio, porque ustedes también nos ayudan a dar valor público al dato, a las órdenes siempre. Gracias, doctor Ogeda, muy gentil también por su participación. Hacemos la pausa y así ya estamos con nuestro próximo invitado aquí en el Foro Empresario. Gracias. 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 Gracias.